Listo, vería que lo que aprendí hasta ahora sería simplemente... Si, lo sé, lo sé, no tienen ni idea de qué estoy hablando, de dónde estoy, cómo llegué hasta aquí, ni qué tanto hice además. Así que el día de hoy te voy a contar una historia, apunte cómodo, si quieres ver por unas palomitas, que el resto lo haré yo. Vamos. Ya aquí en el aeropuerto, ya hemos pasado el filtro internacional, estamos directamente hacia la puerta número 19, que es el avión que vamos a embarcar para... Para, empiezan ahí, terminan en Tina, es... Argentina. Justo en este momento decidí ir a la tienda de Juan Valdez y comprar una caja con diferentes variedades de café, fuerte, suave, balanceado, entre otros, para poder de esta manera llevárselo de obsequio a mi prima. Fui a la puerta 19, donde, bueno, tuve que bajar las escaleras eléctricas para poder llegar hasta ella. Y aquí saliendo, pronto a abordar el vuelo, nos tocó una silla 35 eco atrasísimo. En efecto, estábamos atrasísimo y media hora después ya estábamos en el aire y disfrutando de esta hermosa cena. Lo que pasó después, no lo recuerdo, me quedé dormido. Solo sé que amaneció, vi un hermoso amanecer y ya estaba fuera del avión justo ahí, gire la mano derecha y ¡guau! Había un enorme 747 de Lufthansa, bajé otras escaleras que me llevaron a migración y me tomé esta super foto afuera del aeropuerto. Justo después llegó el Uber y dije a mí mismo, voy a seguir grabando un poco en las calles, pero lastimosamente me quedé dormido. Solo, bueno, volví a grabar justamente cuando llegué a casa y me llegaron a comer. Llegan estas delicias, milanesa por aquí y la milanesa que es la especial o qué? La completa con papas fritas y Pete tiene una. ¿Un lomito? Sí. ¡Qué power! Justamente después salimos y quisieron llevarme a conocer parte de San Isidro. Estábamos en Acasuzo, bueno, solo era tomar un tren argentino y dirigirnos hacia allá. No me siente raro estar como hacia atrás, yendo como para atrás. Sí, no, a la vez está en el tren. Como en reversa, ¿no? ¿Te sientes extraño? Ok, llegando a San Isidro con Pete. Haceme al lado, Pete. Ahí está Pete. ¡Hola, San Isidro! ¿Qué estamos recorriendo? Todo, en todo San Isidro. Todo San Isidro, vamos a recorrerlo. Después de haber caminado unas cuadras, llegamos a la Plaza Mitre de San Isidro. Y al frente de ella estaba la Catedral de San Isidro. Algo que me gustó mucho de esta plaza eran estos diferentes tipos de ventas que hace la gente afuera. Habían desde plantas hasta esta venta de vinilos. Y había unos que me llamaron muchísimo la atención, como este de Michael Jackson. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú qué es? Es un muerto Un muerto Se llamaba Diego Palma Y murió tan chico No, eso es lo que queda Estaba así o así Al bajarnos del tren Llegamos a la Plaza San Martín Donde encontramos una escultura Referente a él Y un parque completamente enorme Olé, 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 olé Olé, olé, olé Mira para acá Sí, sí, está sonriendo ¿Cómo se llama acá? Esa es la calle Florida La calle Florida Merlucita, merlucita Del 891 hasta el 990 Del lado mío, brother No te alejes En este momento vamos de camino al... Obelisco Vamos de camino al obelisco Let's go El obelisco ¿Cuál? Velo, ve ¿Se lo viste? No Míralo Es la chiqueta, chiqueta Ese es el obelisco Subte, 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 subte Muy buenos aires La nueve, la nueve de julio Llegamos a la nueve de julio Y ya está El obelisco Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar Para retirar el último pase Voy ganando 2 a C0 Para mí, algo que para mí es una chimba Son estas llaves que son como estilo antiguo No sé, me encantan, me encantan, me fascinan En este momento vamos de camino al... Al río de la plata Vamos al río de la plata Salió un señor a darnos dulce Como no estábamos disfrazados Una excelente persona, ¿verdad? Sí No estábamos disfrazados y no da vergüenza Pero igual dijimos ¿Qué? Gracias En Perú Ah, entro Ah, entro En la parte de allá Donde está todo ese monte Es Uruguay Y también la parte del río El río Uruguay Ah, es donde se pueden meter No, acá no Porque acá no Porque está un poco contaminado Y hay mucha basura Ah, ok Después de un rato de skate Finalizó el día número 3 ¿Qué más da? Entre nuestra intimidad Y la intimidación De tu papá Cuanto más Cuanto más tengo que esperar Hasta que decidas avanzar Y empiezo a pensar Desde que tú estás ya Nada es igual Qué mala situación Mi lugar En este momento me encuentro En La bombonera En la bombonera Las demás Ninguna me causa interés Tan aburridas Tan aburridas como un libro De ajedrez Y tú no ves Que tienes mi mundo al revés Quédate en serio Que no me hace bien Yo empiezo a pensar Desde que tú estás ya Nada es igual Qué mala situación Argentina Quédate en serio Que no me hace bien Quédate en serio Quédate en serio Después de recorrer Ya casi toda Argentina El día de hoy Me encuentro justo en esta área Que es el área De Puente de la Mujer Y haría que mostrarle A continuación Espero disfrutar Un poco la vista Y nos vemos Me dijeron Que se le denomina Puente de la Mujer Por la forma Que tiene Este mismo puente Que es un poco Como inclinado Hacia atrás En los momentos Como cuando una mujer Está bailando tango La Ema La Ema La E, 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 Ema La Ema, la Ema, la Am La Ema, la Ema, la Ema, la Ya Ema Ema, Ema, Ema Amigos Si tú estás en Argentina Si estás en Buenos Aires Te recomiendo El restaurante Palo Verde En Acasuso Te lo súper recomiendo Comida completamente Deliciosa De entrada El día Ya estaba empezando mal Me había quedado dormido Y sabía Que iba A perder Mi vuelo Definitivamente Si Listo Yo diría Que lo que perdí Hasta ahora Sería simplemente Un día Eso debido a que Nada Puedo conocer más Puedo descansar Un poco más También Y justo en este momento En la estación de trenes Donde tengo que coger el tren Para dirigirme Directamente a casa Me queda justamente Al frente de acá Una cosa muy Muy bonita De la ciudad Diría yo Es que hay como Muchas esculturas Detrás mío Está la escultura Esta Creo que es la Torre del Reloj Porque hay cosas Estaré dejando En la parte de acá abajo Los Los nombres de cada escultura O cosas así Nos La pasamos Esa tarde En el parque Una tarde En familia Yo diría El término Fue Increíble Porque Hicimos cosas Que en toda la semana No hicimos Y me organizaron Una pequeña despedida Que compartí Se acabó Y me voy Y me voy Y me voy Y la niña me mira Y se muere de reír Nos vamos Me despido Me despido Desde mi bella Cali Espero te haya gustado Te haya fascinado El video Tanto como me gustó A mi realizarlo Te voy a dejar Aquí abajito Todas mis redes sociales Para que me sigas No olvides No olvides Suscribirte Vámonos Que Estaba genial La música No Se llama Marcelo Anda en la caja De descripción Y conocelo Salió un chiste Sin hacer esfuerzo El menú El menú El menú El menú El menú Tanto tiempo